¡Agentina! ¡Vamos! ¡Agará! ¡Esta vara! ¡Y no vela! ¡No te deja, no te deja la venta! Estamos en Base Carlini, en la Antártida Argentina. Vinimos a trabajar por un año. Bueno, con menos 15 grados y con una sensación térmica de 30 grados bajo cero. ¡Vamos! ¡Agentina! ¡Vamos! ¡Agará! ¡Qué tal! ¡No te deja, no te deja la venta! ¡Vamos! ¡Agentina! ¡Vamos! ¡Agará! ¡Qué tal! ¡No te deja la venta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!